qué tal amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión les vamos a mostrar cómo restaurar unas mocacinas de color vino vemos que si están deteriorados están completamente en mal estado en cuestión de color pero pues nosotros nuestro canal trata de mejorar los los zapatos de retornar los colores así que amigos pues esperamos que nos acompañe en todo el próximo vídeo y comenzamos bueno pues sepillamos bueno pues vamos a lavarlos con nuestro jabón de calabaza les recomiendo siempre lavar los productos productos de piel con jabón adecuado para bienes pues para así tener mejor resultado en cuestión de lavar para que su zapato la piel no se acartone metiéndole otros jabones eso a la larga pues si dañan las pieles vamos con otro mocacin ustedes vieron cómo está la piel reseca pero vuelvo a mencionarles que nosotros nos gustan estos ese tipo de retos y si se preguntarán por qué el zapato llega a resecarse bueno pues se resecan porque pues llegamos los guardamos en el clóset sin haberlos antes frustrado no les damos un mantenimiento adecuado a la piel por esta razón es que pues llegan a secarse y bueno pues ahora vamos a entintar los con nuestras pitas especiales cuando vamos a aplicar nuestra tinta aplicamos en todos nuestros zapatos hasta que quede pues la capa bien uniforme aquí pues no importa que pintemos la suela ya que la vamos a repintar del color negro y pues les hago mención que ya tenemos los productos adecuados productos de buena calidad para la reconstrucción de color eso es un color vino pero pues yo le puse el color rojo de la marca angelus bueno pues bueno pues no nos están patrocinando pero pues ojalá pues bien a vernos ya que usamos sus productos esos productos son de muy buena calidad en el cual pues los recomendamos ampliamente ahora voy a limpiar lo que es la suela vamos a limpiar pero vamos a repintarlas bueno pues nuestro paso siguiente va a ser cepillar es bien importante pues cepillarlos aunque lo vuelva a repetir varias veces si no cepillamos pues dejamos el color no adecuado al cepillado pues nos ayuda a quitar todo el ácido de cobre el color de cobre que queda nuestra tinta y pues ya una vez cepillados obtenemos el gran resultado del color que estamos aplicando y pues como pueden ver ya hemos conseguido un gran color color uniforme el zapato pues si estaba reseco estaba manchado pero pues ya logramos el color original ahora vamos a pasar a aplicar pues nuestro brillo esta es una boleada tradicional pero con productos ya pues de alta gama que tenemos para el cuidado del calzado y pues estos son de unos uno de mis colores favoritos ya que pues se ven padrísimos en estos moccasines y pues por el trabajo que estamos haciendo nos van a quedar espectaculares con un excelente brillo y pues así es como hidratamos la piel una piel reseca que no había sido ilustrado ya por varios días pasamos otra pasada le damos de dos a tres pasadas para así obtener pues el brillo pasamos nuestro paño suavemente no con tanta fuerza no con tanta presión para que así vayamos sacando el brillo un brillo bonito un brillo parejo que nos quede pues bien uniforme si nos quedan residuos de nuestra grasa grasa, betún, brillo pues hay que cepillarlo y de ahí nuevamente pues pulir pasamos nuevamente un poquito más de brillo aplicamos una poca de agua esto yo lo hago muy muy seguido ya que pues a mí me da un gran resultado en cuestión de brillo ya que pues nuestra piel de nuestras manos se adhiere bien con la piel del calzado y hace que saque un súper un súper brillo pues aquí damos calor pues a la piel y de esta manera vamos pues haciendo el brillo vamos a cambiar de paño con uno mucho más delgado o ya mejor dicho más desgastado ahorita vamos a enfocarles en todo nuestro calzado para ver cómo dejamos nuestro lustrado todo lo que se refiere a nuestro zapato vamos a pasarle nuestra micro fibra bien importante pasarla para que pues en los pequeños huequitos que no entra nuestro paño más grueso pues con nuestro paño de micro fibra tiene mejor mejor trabajo agarra mucho mejor las partes que nuestro trapo más grueso no llega en los rincones que hay que lustrar que hay que darle brillo que hay que darle a 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 le damos estas formas circulares para llegar a partes que no llegó a entrar a nuestro otro paño le damos con nuestro paño de microfibra y así pues hemos realizado nuestro lustrado ahora vamos a pintar el cerco el cerco lo vamos a pintar de negro también esto nos ayuda a eliminar partes que entintamos de otro color y pues esto también nos ayuda a resaltar más nuestro nuestro lustrado también pues nos ayuda mucho nuestro color son zapatos de color vino pero yo para darle mejor resultado en cuestión del color le puse color rojo tinta color rojo y pues este es el gran resultado que nos ha dejado bueno si ustedes no tuvieran carnauba pues pueden aplicarle brillo grasa le pueden aplicar en toda la suela con una brochita como lo estoy haciendo en estos momentos pueden aplicar ustedes tinta y después crema brillo perdón por si no tuvieran esta este tipo de carnaubas y amigos pues así hemos llegado al final de nuestro vídeo en donde dimos este gran resultado de estos mocas cines de color vino y bueno vuelvo a mencionarles nosotros utilizamos la tinta de color rojo de la marca angelus por ahí pues les invitamos a que volten a vernos y nos patrocine y pues muchísimas gracias por llegar hasta el final de nuestro vídeo en donde vuelvo a hacer mención que utilizamos pues nuestro jabón de calabaza para lavar el tipo de piel es nuestra tinta de la marca ángelos color rojo y brillo de la marca ángelos y e igual color rojo antemano muchísimas gracias por ver nuestro vídeo por compartirnos nos vemos hasta la próxima saludos y